¡Caída de 300 metros! ¡Aniquilada, cabra de zanahoria! ¡Puro gigante de hielo! ¡Aniquilada, granjerito! ¡Enorme criminal! ¡Aniquilada! ¡Aniquilada! ¡Inadoro sucio! ¡Aniquilada, rabo de algodón! Y los depredadores tenían necesidad biológica e incontrolable de morder, rasguñar y... ¡Sangre! ¡Muchas, mucha sangre! ¡Y muerte! ¡Sí! Y yo buscaré hacer un mundo mejor. ¡Voy a convertirme... ¡en oficial de policía! ¡Coneja policía! Creo que jamás había escuchado algo tan absurdo. ¡Ay, ¡oy a mi individually! ¡Ay, ay! ¡Yupú y aquí! Hola, oficial Hobbes. ¿Lista para hacer un mundo mejor? ¡Bum! ¡Doscientas para el mediodía! ¡Doscientas uno! ¡Fueron treinta segundos de más! ¡Esto es algo heroico, señorita! Mi mami dice que no te quiere cerca. ¡Qué mala onda, coneja! Mis impuestos pagan tus salarios. Soy policía de verdad. Soy policía de verdad. Soy policía de verdad. ¡Qué gran idea! Hacerlo público. ¿Y qué cree que dirán de mí que por si lo olvido... ¡Soy unión, eh! ¡Será mi ruina! Bueno, ¿y el jefe Bogo qué dice? El jefe Bogo no está enterado. Y quiero que esto se mantenga así. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué fue ese ruido? Señor, tiene que irse. ¡Ya! ¡Cari, cállate! ¡Vas a iniciar un aullido! ¡Yo no lo inicié! ¡Oh, Nick! ¡No! Bueno, me despido. ¡Sangre! ¡Mucha, mucha sangre! ¡Y muerte! Ahora sí está sobreactuando. Además, ya dijo todo. ¡Ya dijo todo! ¡Lo hiciste bien! ¡Gracias, lengua larga! ¡Dijiste todo a la perfección!